Bueno, acá estamos en la intersección de Francis Sucre, que tiene que ver con mejor definición respecto de la luz, mejor consumo, el menor consumo para nosotros es vital porque aliviamos también el bolsillo de los del vecino y además tiene que ver con nuestras convicciones medioambientales. Nosotros vamos a llegar al 100% del distrito para que tenga luz de LED. Esto va a mejorar las condiciones. En este momento lo que estoy haciendo es un relevamiento y dialogando con vecinos respecto de esta cuestión. Ellos ven bien esto. En cada uno de los lugares fuimos consensuando cuál era el tipo de LED que querían. En este caso es una LED aprovechando las columnas de altura en la avenida Sucre. Bueno, continuando una política pública que viene realizando el municipio de hace muchos años o algunos años, mejor dicho, se hizo el recambio completo de avenida Sucre, que es una avenida que comunica a San Fernando con nuestro municipio y que además atraviesa Bécara, atraviesa San Isidro y atraviesa Bulongne y se colocan 162 luminarias LED nuevas que producen prácticamente un 50% de ahorro, que mejoran obviamente toda la visibilidad de la zona y que le da una mejor calidad de vida a los vecinos de acá. Además del tema del ahorro y del tema ambiental, que para nosotros es un tema fundamental dentro de la gestión, es la cuestión de la seguridad. Me parece que hace los barrios más seguros, de noche se ve mucho mejor y de noche se puede utilizar mucho mejor el espacio público.